Uy no, como no grabarles esto señores a ustedes, miren señores lo que estamos observando en pantalla, vean Honda XR 150 L, modelo 2023, que les parece ese color, esto es una versión, bueno esto es una edición ilimitada Versión rally, como pueden ver, que tal es el sillín, que tal es los colores, que tal es la línea gráfica Excelente, si o no señores, bueno miren pues, vamos a hablar de los aditamentos que trae pues la motocicleta Lo nuevo que trae, a diferencia pues de la otra versión que no contábamos con este detalle Que es que ahora cuenta con defensa, su slider, por el cual entonces, si usted ya la quiere someter para partes mucho más pesadas, terreno más bravos Entonces ya en caso de una caída, algún golpe, vean, vamos a cubrir muy bien las partes del motor Y la parte también de sus tapas ¿Qué les parece señores? Excelente, vean, como pueden ver, de la marca Atwood Entonces por el cual, hace pues de que sea mucho más interesante Miren señores, las líneas gráficas, ese color está excelente, está bonita, ¿pa' qué negarlo, si o no? Lo saben, ponen en la caja de comentarios, ¿qué les parece entonces su nuevo color, señores? Que es, uff, bonito, sí, sí se ve Pero miren esta parte del sillín, señores, ¿qué les parece este tapizado del sillín, ese color en rojo, no? Uff, esto la hace pues mucho más retroclásica Saben que es una moto que es bastante reconocida Y una moto que ha tenido muy buen desempeño, a pesar de que cadece pues de tecnología Pero es una moto realmente interesante Bueno, este es un motor que le va a entregar a usted 12 caballos de potencia a las 8.000 revoluciones Con un torque de 12.5 Nm a las 6.000 revoluciones Engrana una caja de transmisión por 5 velocidades Y cuenta con arranque también a patada Es 150 centímetros cúbicos Ahí vemos de que es alimentado pues por carburador Como pueden ver ustedes ahí, señor, en pantalla Cuenta pues con una relación de compresa bastante interesante Que es de 9.51 Por lo cual se tranquea con gasolina corriente En cuanto a su panel de instrumentos Sigue conservando la misma esencia, la misma presentación Al de la anterior versión, aquí no ha cambiado en nada De acuerdo que este es un panel de instrumentos análogo En el cual pues cadece aún De el indicador de combustible Que sería bueno de que Honda Pan se lo agregara por allá Sería interesante en la motocicleta Ya que cadece pues de esto Bueno, pasemos entonces a mirar la parte frontal Miren esa mirada que presenta la motocicleta, no? Y con ese color Bueno, su iluminación es convencional halógena Aquí no ha cambiado tampoco en nada Tanto faro frontal como direccionales Todo es halógeno Lo mismo que para la parte del stop También cuenta con iluminación convencional Halógena, lo mismo que sus direccionales Bueno, en cuanto a dimensiones de la llanta trasera Aquí encontramos unas medidas de 110-90 RIN-17 para la rueda trasera Como pueden ver Es una llanta de muy buena medida Muy buen porte Sigue conservando pues de que viene con freno a tambor Ahí en la rueda trasera Que ya sería bueno puede ser Ver el freno de disco en esa motocicleta en esa parte Que haría uff Mucho más interesante Bueno, ya cuanto a la parte pues Delantera Encontramos una medida de 90-90 Sobre calzada en un RIN-19 Con freno de disco en la rueda delantera Ahí como pueden ver Bueno señores Entonces vamos a hablar de lo más importante Ahora sí Que ustedes han esperado durante todo el video Que sería entonces su precio Bueno, que les parece el precio señores 11.600.000 pesos Esto es sin documentos Listo, para que tengan eso en cuenta Ahí también quedará el precio en dólares Para que ustedes hagan la conversión con la moneda de su país Listo 11.600.000 pesos Esta motocicleta Bueno señores También en la descripción Dejaré pues la ficha técnica completa de ella Para que pasen por allá La analicen La detallen mucho más a menudo Y tengan un mejor balance sobre esta Listo Bueno entonces aquí los veo pues Con imágenes de la moto Nos vemos en otro próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!